¿Estás viendo Fun4Kids TV? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muu! Es una vaca y se llama Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y dice ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y dice muuuu Cabeza y cola muuuu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y dice muuuu Cabeza y cola muuuu Es una vaca, se llama Lola tiene cabeza y tiene cola la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y dice muuuu muuuu la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y dice muuuu 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 Es una vaca y se llama Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice... ¡Muu! ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice... ¡Muu! ¡Muu! Cabeza y cola ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice... ¡Muu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y dice... ¡Muu! 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 Cabeza y cola ¡Muu! Es una vaca se llama Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Gracias!